Bueno, 8 y 21 de la mañana, vamos a conversar ahora con José Luis Espert, diputado nacional electo por Avanza Libertad, creció fuerte en la provincia de Buenos Aires, la opción que acá en la ciudad de Buenos Aires llevó a Miley como candidato, seguro ganaron dos bancas, la segunda es para Carolina Píparo, y está en discusión la tercera, según el escrutinio definitivo, podría ir para Florencio Randazzo o para el tercer candidato de Avanza Libertad. José Luis Espert, buen día, ¿cómo le va? Hola, hola, muy buen día. Bueno, están viendo ahora en el escrutinio definitivo si se quedan con dos o tres bancas en la provincia de Buenos Aires, ¿correcto? Bueno, según la aplicación del gobierno, en este momento, esa tercera banca es de Avanza Libertad en nuestro frente. Veremos en el escrutinio definitivo qué termina pasando, pero hoy, 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 Avanza Libertad ha cosechado tres bancas para diputado nacional, tres para diputados provinciales en la provincia de Buenos Aires, y estamos con una docena de concejales con chance de que lleguen a casi 20 concejales. Así que hemos hecho una elección histórica, fuimos el espacio liberal más votado en todo el país en la elección del domingo, así que con una alegría muy sana, muy tranquila, con los pisos de la tierra, pero bueno, haber multiplicado por casi seis en dos años los votos que sacamos en el 2019, el amarre de toda la batalla, como en la provincia de Buenos Aires, un espacio liberal infectado por varones del conurbano, no me parece poca cosa. Así que estamos muy, muy, con dos palillitos, digamos, ¿no? ¿Cómo dijo un espacio liberal infectado por el intendente del conurbano? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Usted dijo sacar los votos, usted habló de un espacio infectado. Sí, en un conurbano lleno de caudillos, los varones del conurbano, sí, usted los conoce muy bien, ¿no? Sí, yo escribí libros al intendente del conurbano, pero no entiendo el término infectado. Sí, infectado porque la gente vive cada vez peor gobernada por los mismos en el conurbano, sí, eso. Gente que vive cada vez peor gobernada por hace 25 o 30 años por los mismos, ¿qué le decimos? ¿Cómo puede ser que haya gente que vive cada vez peor gobernada por los mismos en el conurbano? Sí, es una infección ya directamente. 25 años, Igi, 25 o 30 años, tantos otros, ¿no? Décadas y décadas, ilustros y lustros gobernados por los mismos con la gente cada vez peor. Yo lo he recorrido de punta a punta hasta varias veces a varios municipios de conurbano. Yo no puedo creer que haya gente, que haya argentinos y no argentinos que viven ahí en situaciones casi de animalización. Una verdadera ignominia, la verdad. Yo no sé cómo los argentinos podamos permitir que pase eso. ¿Y cuál sería la solución a la pobreza de la que hablan en el conurbano, usted, expert? Bueno, nosotros, yo digo hace 30 años lo mismo, Argentina está totalmente equivocada. En casi todo lo que está haciendo, no es malo, no va como no va. El hecho que en el último medio siglo hayamos promediado una crisis fenomenal cada 7 años es una demostración muy clara que Argentina está totalmente equivocada en lo que hace por no imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Y de hecho, no solo hace 30 años lo digo lo mismo, no solo hace 30 años lo digo lo mismo, sino que a partir de que decidí ser candidato a presidente en el 2019, hemos armado una plataforma electoral con todas las reformas que Argentina debería hacer para que algún día a Argentina le vaya bien. Y de hecho, yo en los debates a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que se hicieron en las dos voces, yo presenté a cada uno de los restantes competidores cuál es el proyecto de país que Argentina no dudaría en abrazar para que algún día termine esta sensación que tiene la Argentina promedio de vivir en un país invivible. Por eso, los chicos se van, los empresarios se van, los empresarios ponen sus empresas afuera. Pero usted propone, por ejemplo, si me deja, reducir la asignación universal por hijo, declarar la educación en servicio esencial, arancelar la universidad pública, reemplazar la gratuidad del sistema universitario por un sistema de becas. Estas son las propuestas a las que usted menciona. Yo hago mención a esas propuestas, además de propuestas en materia de seguridad, dándole un apoyo político muy fuerte a la policía. Pero usted habló de perforar la cabeza. Déjeme terminar con alguna respuesta, María, porque si usted me pregunta, yo empiezo a contestarle, si usted me vuelve a preguntar, la gente no va a entender nada de lo que yo pienso. También creemos que es importante una reducción drástica del tamaño del Estado para que la gente deje de pagar impuestos como paga hoy, donde el ciudadano argentino, más que un ciudadano, es un esclavo impositivo. También una cosa muy importante. Argentina tiene que dejar de vivir endeudada con el mundo, pero para eso tiene que cambiar la cabeza y abrazar al mundo como una oportunidad de comercio, más que como un prestamista. Bueno, puedo decirlo. Eso significa un montón de proyectos de leyes. Usted decía que la inseguridad plantea... Usted me dijo que quería dejar la cabeza a algunos delincuentes como un queso gruyere, y que eso era una respuesta, una solución al problema de la inseguridad. Mire, más allá del envase en el cual en distintos momentos presento las cosas, nosotros, los proyectos de leyes que vamos a presentar en el Congreso parten de la idea, que es un verdadero delirio, que para mí es absolutamente inaceptable, que la gente de laburo, de esfuerzo, de mérito, viva tras las rejas y los delincuentes se paboneen por la calle haciéndose hasta self-videos antes de salir del inquire. Este es un delirio que tenemos que terminar. Está bien, pero usted propone como resultado... Y la manera de determinarlo, en cuanto a proyectos de leyes, más allá de las frases... Pero la frase es muy relevante, experto. No, no, a mí me parece mucho más relevante los proyectos de leyes que nosotros tenemos. No, cómo va a ser poco relevante que un candidato... Es muy relevante, es muy relevante que nosotros digamos, como vamos a decir, que hay que modificar el código penal para que las penas sean de cumplimiento efectivo. No puede ser que hoy el mismo crimen, dependiendo de qué fue falla, esté en un rango entre 5 y 15 años. Está bien, una cosa es subir la pena, otra cosa es promover que salgan a perforar la cabeza como un grullero. Bueno, nos podemos detener en lo profundo. Si usted quiere, hablamos y filosofamos 40 minutos... Pero yo no estoy citando a usted, Pérez. Sí, sí, señora. Yo también le estoy diciendo los proyectos de leyes que vamos a presentar en el Congreso. Bueno, ahí lo escucha. Y a usted le encanta situarse sobre el queso grullero. ¿Por qué no nos situamos en discutir lo de fondo? Porque me parece que es una imagen que promueve la violencia y que promueve una respuesta de la ilegalidad. La violencia ya está en las calles. Sí, claro. Y la violencia la sufre mucho más la gente inocente que los delincuentes. Hoy, los delincuentes tienen puertas giratorias, mientras la gente de laburo vive tras las rejas. Mientras la gente de laburo, cuando vienen del conurbano a laburar a la cava, quedan encerradas por los piquetes. Eso es violencia. No es ser claro y concreto por lo que hay que hacer con la violencia. ¿Usted dónde vive, Espert? ¿Por qué? Porque me habla de un candidato de la provincia de Buenos Aires, me habla del conurbano y me está contando cómo vive. En el conurbano. ¿Pero usted dónde vive? En el conurbano. ¿En dónde? Espere, espere, espere. A ver, yo soy un candidato de la provincia de Buenos Aires que ha recorrido el conurbano de punta a punta. Pero es una pregunta que le puede quedar... No, 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 no tiene nada que ver... ¿Cómo no tiene nada que ver? Con lo que realmente le importa... Por supuesto que no tiene nada que ver dónde vivo yo. Pero si yo soy candidato por la provincia de Buenos Aires y le digo que vivo en el conurbano, punto, vivo en el conurbano. Vamos a discutir los proyectos de leyes de Avanza Libertad. Bueno, déjeme a mí que le diga que le pueda hacer una pregunta. ¿Dónde vive en el conurbano? No, no, no. La pregunta esa no se le voy a contestar. Vivo en el conurbano, punto. Y al conurbano lo he recorrido y lo que a la gente le importa no es si Espert vive en tal lugar o no en el conurbano. No, pero le voy a explicar, porque a mí me... Si me permite, Espert. A la gente le preocupa, le preocupa muchísimo cómo vive la inseguridad. A mí me parece relevante y me ha parecido... No, no me parece relevante. Bueno, me ha parecido siempre los intendentes del conurbano, por ejemplo. Que yo le conteste a usted dónde vivo yo. A la gente le importa algo mucho más profundo. Está cagada de miedo cada vez que sale a laburar. Bueno, déjeme que yo... Está cagada de miedo cuando sale del laburo y vuelve a su casa. Yo lo que le quiero decir es que, por ejemplo... Y la gente está harta, y la gente está harta de la puerta giratoria. Como verá, el fin de semana volvió a ocurrir otro crimen que es una ignominia. Una chica de 19 años sale a bailar con todo el derecho, deja a su nena en la casa de su madre y aparece violada y degollada en un descampado. Eso es lo que le preocupa a la gente. A la gente no le preocupa dónde vive José Luis Espert. Si yo le digo que a la gente... Bueno, yo le aseguro que la violencia de género es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Es la primera vez que lo escucho hablar de un crimen de violencia género. ¿Pero cómo? Es la primera vez que lo escucho hablar de un crimen de violencia género. Usted sabe que el problema de las mujeres... Mire, será porque usted no me lo preguntó, señora, discúlpeme. Pero yo vivo hablando, y de hecho, como usted está interesada en cuestiones menores de dónde vivo yo, en lugar de nuestro proyecto de leyes, yo he repartido un documento en cuanto al lado oído y está colgado en la página web, por si le interesa, que nosotros proponemos subir drásticamente las penas para homicidios, para femicidas y para violadores. Sí, pero no... Y queremos que las penas sean de cumplimiento efectivo. No es un problema que se solucione solamente subiendo penas. Por supuesto que no, señora. Por supuesto que no se soluciona solamente con ella. Se soluciona, por ejemplo, cambiando drásticamente las condiciones de los presos en las cárceles. Estamos hablando con José Luis Espert. Las cárceles de hoy hacen que los delincuentes que salen de ahí salgan peores de cómo entrar. Claro. Sin duda que hay que cambiar las condiciones en las cárceles del impuente. Mejorarlas sería. Mejorarlas, por supuesto. Espert, usted qué quiso... Déjeme un segundo. También... No, 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 espere, espere. Ya que usted habla de una supuesta desconocimiento de parte de Espert sobre la problemática de femicidio, nosotros estamos muy preocupados por eso. Pero también estamos preocupados... Pero nada de lo que me está diciendo tiene que ver con la violencia a género. Sí, tiene que ver. También estamos preocupados por lo mal que viven el personal del servicio penitenciario, por las letrinas donde viven los policías, de las cuales nadie se ha ocupado. ¿Letrinas? Hace falta construir letrinas directamente. Muchas comisarías del conmo humano son letrinas... Pero no viven los... ¿Dónde vive la gente? ¿A los presos? ¿Dónde vive la gente? No. Ah, usted es el policía que trabaja en la comisaría. ¿Me deja que le haga una pregunta? El policía que trabaja en la comisaría vive en Letrinas. ¿Me deja que le haga una pregunta? También el policía importa. Usted me está preguntando de todo, María. Pero déjeme que le haga una pregunta. Una pregunta más. Una pregunta más, por favor. Sí. Usted habló de ponerse tetas. ¿Me explica qué quiere decir con eso? Ya que estamos hablando del tema... No voy a hablar de eso. Eso fue un video a las 3 de la mañana del día lunes, donde ya había dos o tres personas en el bánker, donde la fiesta... No voy a hablar de eso. No tiene ninguna relevancia para los proyectos de ley que tenemos nosotros. Estamos hablando acerca de cómo se habla sobre las mujeres y la violencia contra las mujeres. En ese video, discúlpenme, eso no es violento. ¿Sabes lo que es violento? Que aparezca una chica de 19 años ahorcada después de salir a divertirse como corresponde a una chica de 19 años, ¿sí? Y como tantos otros casos definitivos que hay. ¿Pero qué quiso decir con lo de las tetas? Quiero entender cómo se dirige usted sobre las mujeres. Es un video irrelevante. Usted quiere hacer un bosque de un arbolito que no tiene nada que ver. No tiene que ver. Estaba con mi esposa cuando filme eso, por favor. No hagamos una bola de nieve de nada. ¿Sabes lo que nosotros proponemos en materia laboral? Discutamos temas centrales. Bueno, déjeme que le haga una última pregunta que quizá para usted no es... La gente está aterrada de perder el trabajo. ¿Sabes por qué la gente está aterrada de perder el trabajo? Porque las empresas se van. Porque con estas leyes laborales no hay ningún empresario que tenga ganas de contratar gente. Hay que cambiar las leyes laborales en favor de la gente de la búsqueda. ¿Me deja hacerle una última pregunta? Ayer hablábamos con Milei, su aliado político aquí en la Ciudad de Buenos Aires, y a raíz del episodio del custodio con el arma en el acto de Lunapark, yo le preguntaba si eso no está en el contexto de una fuerza política como la de ustedes, que promueve que los civiles se armen. Y él decía que está de acuerdo con leyes como las norteamericanas, con la segunda enmienda que facilitan tanto el acceso a la compra de armas por parte de civiles. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, yo creo que la seguridad es un bien público motivo por el cual la gente paga impuestos. Pero sí estoy de acuerdo con los legítimos usuarios a los cuales el Estado argentino hace años que no le renueva sus licencias para portar armas. Hablo de legítimos usuarios, eso no es armar... ¿Pero y por qué no le renueva usted, dice por la pandemia? No, no se lo renueva, no sé por qué se lo renueva. Habría que preguntarle a la sociedad. ¿Usted es legítimo usuario? No, no lo sabe. Pero sabe de otros legítimos usuarios que no pudieron renovar sus permisos, ¿eso me dice? Exactamente, sí. Bien, José Luis Espert, diputado nacional electo. Un placer, muy buen día, saludos a todos sus oyentes, María. Gracias, igualmente, José Luis Espert.